Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar un poco de Nicéforo Zambrano, un personaje local importante, porque durante la Revolución, en nuestro estado no hubo grandes batallas, como en Zacatecas, Durango, Chihuahua, Morelos y otras entidades. Sí hubo enfrentamientos, pero una leyenda urbana habla de un pacto entre Madero y Jerónimo Treviño para respetar Monterrey en los hechos de armas. El gobernador Nicéforo Zambrano, nacido en San Nicolás de los Garza en 1861, comerciando y transportando mercancías en el noreste mexicano, además de buen dinero, hizo amigos en los tres estados norteños. En 1895, instaló en Cuatro Ciénagas un negocio de vitivinicultura, y viviendo en ese pueblo, se relacionó con la familia de Venustiano Carranza. Sin embargo, a principios del siglo XX, su negocio lo trajeron de regreso a su querido Monterrey, ciudad a la que ahora veía con otros ojos, porque su estancia en Coahuila le permitió desarrollar ideales liberales, e incluso algunas de corte marxista, derivados de una relación epistolar con los hermanos Flores Magón, mismos que representaban el ala radical de los opositores al dictador Porfirio Díaz. En consecuencia, en 1909 se afilió el partido antireeleccionista y ayudó a esa organización conyugando a la caída de Porfirio y al ascenso de Francisco I. Madero. Instaurado el maderismo, Nicéforo Zambrano se dedicó a la política. Fue regidor y presidente municipal de Monterrey en dos ocasiones, en el 13 y en 1914. Cuando Huerta asesinó al presidente Madero, en febrero de 1913, se giraron órdenes de aprehensión contra los maderistas, y entre ellos el alcalde Nicéforo Zambrano. Lo apresaron y llevaron a la Ciudad de México, pero el general Jerónimo Treviño, que aún no rompía con Huerta, negoció su liberación. Y ya en libertad, Zambrano se sumó a Venustiano Carranza y participó en hechos de armas contra el huertismo y contra el villismo. Cuando Carranza fue el primer jefe del ejército constitucionalista, Zambrano formó parte del primer gabinete. Fue el tesorero general de la nación y jefe del departamento de papel moneda constitucionalista, encargado de producir, distribuir, validar y canjear los famosos vilindiques. Nicéforo Zambrano fue electo diputado constituyente en el 17, formando parte de la comisión de cortesía que recibió en el recinto al primer jefe, don Venustiano Carranza. En Nuevo León fue el primer gobernador constitucionalista de julio del 17 de octubre de 1919. En diciembre del 17 publicó la nueva constitución política del Estado de Nuevo León, por lo que su nombre y firma quedaron inmortalizados en tan importante documento. Nicéforo Zambrano revivió el cuerpo de seguridad pública del Estado, cambiándole el nombre a fuerzas rurales del Estado, que combatió a los bandidos que proliferaban hasta abatir la inseguridad. Mandó imprimir la constitución política estatal que entró en vigor el 1 de enero del 18, repartiendo suficientes ejemplares entre la población. Además de una sequía de cuatro años, en 1918 se le presentaron epidemias de viruela e influencia española, tan graves que provocaron un descenso en la población. Con tales plagas, la producción en el campo y la actividad económica, obviamente, disminuyeron, presentándose signos de hambruna entre las clases populares. Para afrontar la caída de la economía, expidió un decreto, exentando de impuestos por cinco años a todo capital que se invirtiera en la agricultura o en la introducción de ganado entre el 18 y 1919. Le tocó enfrentar los conflictos obrero patronales, que culminaron con huelgas en las compañías de luz, de tranvías, de fundición de minas, y de aislados y tejidos. En estos casos, Zambrano convocó a la formación de una Junta Central de Conciliación y Arbitraje, cuya creación en marzo de 1918 contaba con la presencia de los dos sectores involucrados, los obreros y los patrones. Terminó su gobierno en octubre de 1919, y poco tiempo después fue nombrado cónsul de México en San Francisco, California. Y Céfalo Zambrano se retiró a la vida privada y falleció en la ciudad de Monterrey, un 20 de septiembre precisamente, pero en el año 1940. Muchas gracias.